Los presidentes de ambos países instruyeron a los ministros responsables de la integración económica regional a definir acciones que permitan la implementación de la unión a la unera bilateral en el marco del subsistema de integración económico de Centroamérica. Este mandato es reafirmado en la declaración de jefes de Estado y gobierno de los países que conforman el sistema de integración centroamericana. La reunión recientemente llevada a cabo en Plasencia, Belice, el pasado 17 de diciembre de 2014. La construcción de la unión a la unera entre Guatemala y Honduras se hace sobre la base de los instrumentos jurídicos del subsistema de integración económica de Centroamérica. En particular, el protocolo de Guatemala y el convenio marco para el establecimiento de la unión a la unera centroamericana y guardando plena consistencia de los principios y obligaciones del sistema multilateral de comercio administrado por la Organización Mundial del Comercio. El modelo de unión a la unera que surgirá de los trabajos acordados incluye 1. La conformación de un único territorio danero entre Guatemala y Honduras. 2. El libre tránsito de mercancías independientemente del origen. 3. Arancel externo común frente a terceros. 4. Eliminación de puntos fronterizos internos. 5. Establecimiento de aduanas periféricas. El proceso de construcción de la unión a la unera toma en cuenta los principios de gradualidad y progresividad y el reconocimiento de sensibilidades y excepciones a libre tránsito de mercancía. 5. Al establecerse la unión aduanera entre Guatemala y Honduras que suma un territorio combinado de 221.381 kilómetros cuadrados teniendo una población combinada de 23.5 millones de personas 58% de la población centroamericana. Entre ambos países el Producto Interno Bruto supera los 72.000 millones de dólares 46% del Producto Interno Bruto de Centroamérica. 7. Señoras y señores, con esto se creará la economía más grande de Centroamérica con una economía del tamaño de la República del Ecuador. 7. Señoras y señores, en este momento el señor Presidente de la República de Guatemala, don Otto Pérez Molina, y el señor Presidente de la República de Honduras, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, procederán... ...en este momento a la firma de este acuerdo de unión aduanera entre Guatemala y Honduras.